Seguimos disfrutando de noticias a Globovisión, espectáculos, hablando de lo que fue este Paris Fashion Week, pero queremos conocer chicos, ¿qué les dejó esta semana de la moda? ¿Qué vendrá para este 2024-2025? A mí me dio ganas es de comprar mucho, o sea, eso es lo que me dejó, me dejó así como que anonadada con ganas de realmente entender que no solamente podemos estar invirtiendo en cualquier tipo de tendencia, sino también vincularnos en lo que está pasando en nuestro entorno a nivel mundial, entender que hay diferentes tipos de estilos, por supuesto, y podemos entonces adaptarlos a nuestra realidad. No veamos este tipo de eventos como muy lejanos, el internet nos ha globalizado, nos ha invitado a realmente conectarnos con todos, a ser empáticos, no solamente que tenemos que viajar a Francia para adoptar este tipo de tendencias. Lo que tú tienes puesto y lo que yo tengo puesto viene de una historia, viene de un primero en adoptarla, de primeros influencers, de primeras celebridades, luego se va masificando y por supuesto llega hasta nuestras casas. Entonces saber en qué estamos invirtiendo y entender lo que tenemos en nuestro armario que viene de una historia y no solamente, bueno, pero es que eso es en Francia, eso no me interesa. Realmente la moda es global, realmente nos conecta, sobre todo ahora en este tipo de eventos que involucran otro tipo de disciplinas, de creatividad, de profesionales. Nos enseña que realmente debemos darle valor que merece a nuestra imagen, a saber en qué voy a invertir y cuál es mi estilo. Entonces eso es lo que me deja entender que estamos muy conectados. Mira, yo creo que también el mensaje claro, como les decía antes, de este tipo de corrientes de moda, de evocar todo lo clásico y quien conoce la historia obviamente es una persona que está mucho más aterrizada en la vida. Entonces darle la oportunidad a las personas de conocer lo que se hizo en algún momento y que entiendan que todas esas referencias las estamos viendo hoy en las principales casas de moda y no solo en las principales casas de moda, sino en los principales sectores de la sociedad que obviamente han buscado esa inspiración. Entonces eso me parece maravilloso. También ese fomento del área deportiva. Por ejemplo, hablando del Boat World 2024, que una parte de la venta de entradas estaba destinada a una fundación que se encarga justamente de darle a las personas que no tienen las posibilidades todos los equipos para que puedan desarrollarse en una disciplina, en un deporte. Entonces va mucho más allá. No es solamente lujo, no es solamente moda, no es solamente cómo nos vemos en Instagram o en cualquier plataforma, sino cómo a través de eso podemos crecer también como sociedad. Y desde el punto de vista de marketing me parece interesantísimo ver cómo estas grandes casas de moda o las grandes figuras como en el caso de Anna Wintour buscan cualquier tipo de estrategia y de artistas y de deportistas, bailarines, cualquier figura pública que a través de ellos puedan dar a conocer eso por lo que tanto han trabajado. Y lo vemos perfectamente. Pero ya lo ha cambiado porque ya antes era muy cerrada con el perfil y con todo lo que tiene que ver con la belleza estigmatizada. Hoy en día ya se ha abierto, ya se ha vuelto un poquito más humilde. ¿Por qué creen que pasó esto? Bueno, por las ventas y porque la inclusión está moviendo, el corazón, la bondad, ya el mundo está en cierta manera para algunos cambiando y dicen, bueno, hay que cambiar, hay que incluir a otro tipo de perfiles. Y bueno, ella se tuvo que montar en la ola. Y sobre todo también porque a veces, más allá de la pieza que se está mostrando en estos desfiles o lo que estamos viendo, da más de qué hablar casos como el de Katy Perry o cualquier conflicto que pueda haber entre dos artistas. Lo veíamos hace unas semanas con Paris Jackson y Esther Expósito que no se llevaron bien en un desfile y todo el mundo supo del desfile y de la nueva propuesta de desigual gracias a este incidente que tuvieron estas artistas. Y las marcas lo saben. Pero no es que se van a poner a pelear, bueno, para que haya un show y entonces ahí sí vamos a vender. También hay posibilidad de vender y de conectar con un posible consumidor o posible cliente cuando aliamos que las principales personalidades que vayan a tu desfile o a tu puesta en escena sean personas que estén vinculadas con tu identidad de marca. O sea, si esas primeras personas en esa fila son importantes para tu marca, te pueden ayudar a hacer un canal para la venta. Bueno, y hablamos de marketing. Creo que también les funciona muchísimo el tener a Bad Bunny y a Kendall Jenner siendo la pareja del momento en los desfiles, paseando por esta ciudad del amor. Fue toda una revolución. De ese tipo de situaciones hablo cuando justamente Bad Bunny cantaba y Kendall Jenner pasaba por el otro lado. Y se genera toda esa tensión entre si todavía siguen juntos, si se vieron, si no se vieron. Todo eso tiene un propósito. Es tan romántica y se pone así como con una novela, una ilusión de que, ay, mira, se vieron, se amaron. Y, bueno, ya después no se entera de que se terminan y entonces se acaba el amor. Bueno, nosotros felices de que nos hayan compartido este ratico, este domingo acá en Noticias Globistas, espectáculos. Por favor, recuérdenos sus redes sociales para conocer más de esta semana de la moda. Mira, me pueden seguir a través de arroba Miquel de Abrisqueta, tanto en Instagram como en TikTok y ahí ampliaremos la información de esto y mucho más. Rincón de Sara con ese yache al final. Recuerda hacer lo que aspiras a hacer y dar lo mejor de ti. Y, bueno, a inspirarnos, a buscar en YouTube, a ver este tipo de eventos maravillosos que pueden, entonces, llenarnos de ese tipo de información, de todo lo bonito que hay en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente acá en Noticias Globistas y Espectáculos. Con esto marcamos una pausa y ya venimos con más.